¡Buscar! 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 Fuera armas, liberen los lados ¡Fuera armas! ¡Liberen los blocs! ¡Liberen! 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 ¡Liber ¡Libre! 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 ¡Urra! 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 No un negocio, somos estudiantes No un negocio, somos estudiantes Hola, hola, atención por favor Muchas gracias a todos por estar aquí Ahorita en 10 minutos aproximadamente vamos a comenzar a hacer la marcha hacia el colegio Gaos Entonces les pedimos que empiecen a hacer filas hacia atrás de la calle, o sea, hacia el fondo Y tratando de mantener su sana distancia, por favor La calle es nuestra, está cerrada Entonces tienen toda la seguridad de que estamos protegidos Muchas gracias ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! Buenas tardes, estamos subiendo nuevo para Periódico Central ¿Usted es docente o es mamá de alguno canal? Ah, ok, está acompañando aquí para el movimiento ¿Qué piensas tú de toda esta situación? Pues que es un movimiento que va en contra de la libertad de los estudiantes No debería de entrar la policía al campus, eso no es correcto ¿Tiene conocimiento si ya pudieron sacar sus pertenencias los alumnos que no se encontraban adentro? No, lo desconozco ¿En la situación académica se ha visto afectado esto? Es que este verano podría ser híbrido y por la situación que tuvo que regresar a ser en línea Y estamos preocupados como padres porque no sabemos qué va a pasar en el siguiente semestre ¿Nadie ha hablado con ustedes? ¿Alguna autoridad que les haya explicado la situación? Nadie, nadie ¿Ni con los papás ni con los alumnos? No, o sea, nos dicen que sigamos redes sociales, pero realmente no hay mucha información Muchas gracias Sí, de nada ¿Ya? Caminen un poco ¡Avanzanos un poco, compañeros! ¡Avanzanos un poco! ¡Todos somos! ¡Una! ¡Todos somos! ¡Una! ¡Todos somos! ¡Una! ¡Todos somos! ¡Una! En estos momentos se dirigen al colegio José de Gaos, se encuentra aquí adelantito también sobre la 14 oriente. a unos metros, están avanzando hacia ese punto y pues no sé si alcanzaron a escuchar, pero también hay padres de familia que obviamente están acompañando a sus hijos en este movimiento, aseguran que no hay información, les piden que estén al pinto de las redes sociales, pero la información que hay es prácticamente nula. ¡Armas no! Voy a finalizar la transmisión, pero seguimos en el punto, les estaremos actualizando todo lo que vaya surgiendo al respecto en nuestras redes sociales para que estén muy al pendiente. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.